Hyundai reabre sus talleres a nivel nacional. Ahora veamos los protocolos de bioseguridad y el 20% de descuento en mantenimiento preventivo que ofrece la marca. En nuestros talleres, la seguridad la llevamos a otro nivel. Así que durante el mantenimiento de tu vehículo, nuestros expertos los desinfectarán cuidadosamente. Ahora tu vehículo puede regresar a casa y seguir protegiendo a tu familia en el camino. Es momento de llevar la seguridad de tu vehículo a otro nivel, con los protocolos de higiene y seguridad de nuestros talleres autorizados. Reserva el mantenimiento preventivo de tu Hyundai con el 20% de descuento. Hyundai